Hola, ¿qué tal? Les habla Irma Garza. Gracias por acompañarnos en el canal YouTube de la ciudad de Harlingen. Hoy nos encontramos en la Corte Municipal de la Ciudad y con nosotros Edgar Valles. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por hacer esta entrevista e informar a la comunidad de lo que hace la Corte. Explícanos dónde está ubicada la Corte Municipal. La Corte está ubicada en la dirección 10-18, Fair Park Boulevard, está a un lado del Departamento de Policía. En el mismo edificio, pero a la mano derecha. Eso es correcto. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la Corte Municipal? Prácticamente lo que hace la Corte es escuchar casos penales de delitos menores. Entre estos, lo más común son infracciones de tránsito, infracciones de ordenanzas de la ciudad, o incumplimientos de ordenanzas de la ciudad. Es lo que se lleva a cabo aquí en la Corte Municipal. ¿Y cuándo está la Corte abierta? La Corte sigue el común horario de oficina, que es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y vamos a decir que yo me dieron un ticket y tengo que pagarlo, pero no tengo todo el dinero para pagar esta infracción. ¿Qué pasa? Bueno, pues definitivamente hay opciones. Lo más importante para mencionar aquí es que hay que hacer acto de presencia en la Corte. Una vez que uno se presenta ante un juez, si se le aplica una multa, ya se dialoga con el juez y se puede determinar la habilidad que tiene una persona para pagar su multa. Hay opciones de pago como extensiones o se pueden hacer pagos en determinado, bueno, dependiendo de la persona, ¿verdad? Se pueden hacer semanales o cada dos semanas o mensuales. Entonces, eso ya se determina con el juez. Por eso queremos motivar a la gente, ¿verdad? Que en dado caso que tengan una multa, que se presenten. Es lo más importante. Yo creo que mucha gente, yo también, si te dan una infracción, luego te entra miedo. Y si no tengo el dinero para pagar, tengo miedo de ir porque me van a poner en cárcel porque no tengo el dinero. Miedo no debe tomar cuenta aquí. Lo más importante es comunicarte y hablar. Correcto. Eso es correcto. O sea, uno, es normal que uno tenga esa percepción de, ah, o sea, me voy a meter en problemas, voy a ir, me van a arrestar. Y lo que menos quiere hacer un tribunal municipal, como la corte de Harlingen, es arrestar a alguien. Al contrario, hay medios, regresamos a lo mismo, a hacer acto de presencia. No hay necesidad de tener miedo aquí. Al hacer acto de presencia, se puede dialogar con un juez. Hay opciones. Por lo tanto, estamos aquí para ayudar a la comunidad. ¿Y cómo puedo pagar esa infracción? La infracción se puede pagar por teléfono, se puede pagar por internet. Una vez que uno recibe la correspondencia o que recibe una cita para la corte, nada más se siguen las instrucciones, se hace la, ahorita se está haciendo todo virtualmente por la seguridad, por la situación que estamos viviendo ahorita de la pandemia. Entonces, sí, se puede pagar por esos medios, por internet o por teléfono. Y si quiero más información o la comunidad necesita más información, tocate lo que nosotros estamos hablando o quizás un tema que no hemos hablado todavía. ¿Dónde puedo conseguir esa información? Hay más información disponible en nuestra página de www.myharlingen.us y claro, estamos para servirles. Pueden también hablarnos por teléfono. Ok, muy bien. Pero la cosa es no dejarlo, no ignorarlo, no dejar pasar el tiempo que está citado de o pagar la multa o presentarte con el juez. Eso es correcto, eso es correcto. O sea, se puede pagar la multa, se puede hacer una cita. Recuerden que una vez haciendo acto de presencia ya se abren más opciones para pago. Si la situación económica está difícil, es algo que se puede dialogar con el juez y se puede hacer un arreglo. Muy bien. ¿Algo otra cosa que quieres agregar que quizás no hemos tocado? No, simplemente nada más para recordarles que aquí en la corte intentamos mejorar la vida, la calidad de vida de los ciudadanos, llevando a cabo estos casos judiciales específicos. Cada caso es distinto, no es una situación que se maneja estándar para todos, ya que no todos estamos en la misma posición. Por lo tanto, sí nada más que tome la comunidad eso en mente y estamos aquí para servirles. Y arreglenlo lo más pronto posible porque esas infracciones, si tienes una, no es algo que se va a desaparecer. Tenemos que take care of it. Sí, lamentablemente sí hay que encargarnos, no se va a desaparecer bien como lo mencionó. Muchísimas gracias, Edgar, por estar con nosotros. Hasta luego, gracias. Y gracias a usted también por estar con nosotros en el canal YouTube de la ciudad de Harlington. Les habló Irma Garza. Gracias. 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 Gracias.